Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy lo que hacemos es una reunión, la primera reunión de la nueva asociación Nodo, que es la que integra a todos los centros tecnológicos de Castilla y León y desde aquí quiero agradecer el esfuerzo de generosidad que han tenido todos ellos, porque no es algo sencillo, son centros tecnológicos diversos por su presencia en el territorio, por su tamaño, por el sector al que se dirigen. En algunas ocasiones, lógicamente, los pequeños temen que los más grandes puedan ocupar su rango de actividad y, por tanto, no tengan el peso que podrían tener. Los más grandes piensan, a su vez, que los más pequeños van a otro ritmo y que se haya puesto todo esto de acuerdo y conforme es muy importante. Son nueve los centros tecnológicos que tenemos en Castilla y León. Me acompaña el presidente de la asociación Nodo, José María Vela, que también es el presidente del Instituto Tecnológico IDCL de Sede en Burgos y que, desde ese punto de vista, también les completará la información. Tenemos un potencial de partida en Castilla y León que es importante desde el punto de vista de los centros tecnológicos. Estamos hablando de 700 empleos vinculados a estos centros tecnológicos. Desarrollan, en este momento, 600 proyectos de inversión para 1.800 empresas y con una cifra de negocio anual que, en conjunto, supera los 45 millones de euros. Por tanto, es un buen punto de partida. Lógicamente, una comunidad como la nuestra, extensa y dispersa, necesita el desarrollo tecnológico. Los que tenemos en Castilla y León operan en ámbitos muy distintos, desde la tecnología en general hasta el agroalimentario, el aeronáutico, el automóvil, la energía, la economía circular y de la salud. En fin, un buen número de áreas en donde ellos participan e investigan. Son dos retos que tenemos ahora por delante, muy importantes. El primero de ellos es constituir, mediante decreto, el registro que va a ser la puerta de entrada para todos estos centros tecnológicos. Y, en segundo lugar, el modelo de financiación, que también contando con los Juntos Europeos, nos va a permitir aportar en los próximos tres años algo más de 28 millones de euros. Y es un modelo de financiación nuevo que circula en torno a cinco grandes ejes. En primer lugar, financiar la investigación que realicen en materia de innovación estos centros tecnológicos. En segundo lugar, apoyar el intercambio y la transferencia de tecnología, la cooperación entre todos ellos y la cooperación también horizontal y vertical. En tercer lugar, el llevar a cabo la financiación basal, es decir, el mantenimiento y la existencia de los primeros centros para acceder a otra financiación nacional y europea. En cuarto lugar, la colaboración con el ámbito empresarial, que es fundamental y básico, que hagan proyectos de digitalización de empresas, de modernización de empresas, lo que requieran las empresas que apoyan estos tecnológicos. Y, por último, mediante una convocatoria, las inversiones, las infraestructuras que puedan requerir. Que son los ámbitos en los que vamos a trabajar en los próximos años. Y queremos, por tanto, que estos centros tecnológicos constituyan un elemento básico y fundamental para la transformación de Castilla y León, tecnológica, digital. Y, por tanto, que llegue a las empresas, que nuestras empresas innoven y que sean más competitivas. Saben ustedes que ocupamos hoy en día entre los cinco lugares de España en materia de IMAX de Masí. Que esto se debe, fundamentalmente, al papel de las empresas. Y, por tanto, ahí que el protagonismo tenga los centros tecnológicos de Castilla y León es muy relevante. Porque es un elemento catalizador para muchas empresas, fundamentalmente mediadas y pequeñas, que no tienen los instrumentos propios para investigar, pero que van a quien sí puede investigar. Y, en este caso, disponer de esos instrumentos nos parece muy positivo en Castilla y León. ¡Gracias!